¡Cocomelon! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás?